Muchísimas gracias por continuar con nosotros, tenemos más información para usted. Dentro de dos semanas estará lista la terna de candidatos a ocupar el cargo de superintendente de bancos y se entregarán al presidente según el presidente del Banguat. En un lapso de dos semanas, a partir de este miércoles, estipulan autoridades del Banguat, se tendrá lista la terna de la cual el presidente de la república elegirá al nuevo superintendente de bancos. La notificación de la renuncia de Víctor Mancilla fue trasladada el pasado viernes, por lo que en la reunión de este 1 de agosto se conocerá en el pleno de la Junta Monetaria. Solicitaré a los señores directores de la Junta que propongan candidatos. Y deben de ser profesionales que llenen los requisitos legales y técnicos que señala la ley de supervisión financiera, en este caso que deben ser profesionales de las ciencias económicas o de las ciencias jurídicas y sociales, y en este caso con maestría en finanzas. Además deben de tener experiencia bancaria comprobada y deben de tener conocimientos de riesgos financieros. Hasta el momento nadie ha presentado papelería para optar al cargo, resaltó Barquin. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.